Y nosotros queremos saber, a ver, este es un tema que nos preocupa. Cuando hablábamos con producción de... Nosotros queremos saber de hoy, estábamos entre... Si hablábamos con un economista por todo el tema del dólar, pero uno a veces cuando habla con el 70% de la población, para ellos el dólar es una entelequia, porque no llegan ni a comprar un dólar, con suerte tienen un billete de un dólar de la buena suerte en la billetera, y lo que sigue siendo una preocupación, que tal vez con esta subida del dólar, que sí impacta, porque subió 33 pesos en el día de hoy, es el tema alquileres. Nosotros hace un tiempo hablamos de este tema, el 28 de marzo, días pasados hablamos de la derogación, pero me parece que todavía no sabemos ni cómo ni cuáles van a ser los lineamientos, qué va a definir la nueva norma. Entonces dijimos, qué mejor que invitar a José Rosados, arquitecto y fundador también, director de Reporte Inmobiliario. Así que José Rosados, bienvenido. Guillermina Rizzo los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, José, a ver, yo la situación del tema alquileres la siento y la percibo, y la vivo como dramática, y le contaba acá a mi colega, periodista Jorge, días pasados, estábamos mirando unas cuestiones de alquileres, justo viene el anuncio de la derogación, y yo hice la prueba de llamar a un lugar y me decían, bueno, ahora no sé, no sé qué valor poner para el aumento, no sabemos por cuánto tiempo hacer un contrato. A partir de lo que anunciaron, surgido de esa reunión entre Massa y Ministro de Economía, y el Presidente de la Nación, ¿cuál es la situación hoy? ¿Dónde estamos? La verdad que hoy estamos igual, o peor, peor, que antes de ese anuncio, porque en definitiva, luego, ese anuncio fue desmentido por la portavoz presidencial. Se dejó, corrió el rumor durante 10 días aproximadamente, y justamente durante esos 10 días generó mucha incertidumbre, se postergaron firmas de contrato, y después, la única desmentida que hubo fue, digamos, por parte de la portavoz del Presidente, y hoy por hoy está en vigencia la ley de alquileres, que fue sancionada a mediados del 2020. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? Yo siempre digo, en la letra hay una parte objetiva, pero también siempre hay una parte subjetiva, porque si bien esa es la letra, lo cierto es que cuando uno, bueno, hay departamentos que ya uno no los alcanza ni a ver, porque dicen, lo alquilaron sin verlo, lo ceñaron sin verlo ante la demanda, por ejemplo. Y también, lo cierto es que cuando uno se conecta con alguna inmobiliaria o con algún particular, hay otro tipo de acuerdos, con otro tipo de aumentos, y son otro tipo de contratos. Entonces, si bien esa es la ley vigente, hay todo un mercado paralelo en torno a eso. Desde su lugar de saber, ¿no?, como responsable del reporte inmobiliario, ¿usted qué le dice a alguien que tiene que ir a alquilar? La verdad que hay que clarificar esto muy bien. La única ley vigente para un contrato tradicional de alquiler desocupado es esta ley que se sancionó, como decía antes, en julio del 2020. Esa es la única ley. Lo otro, alguien puede acordar, pero justamente hay que aclararlo. Está fuera de la ley, salvo que lo haga por alquiler temporario, de acuerdo a la ley de alquiler temporario, que el departamento o la vivienda esté equipada. Entonces, en ese caso, no hay ningún tipo de problema. Pero creo que justamente el que corre con mayor riesgo con este tipo de contratos que no se ajustan a la ley, y por eso justamente también estas complicaciones que se están viviendo dentro del mercado, es el propietario. Porque si el propietario, digamos, se ve damnificado, el contrato no tiene vigencia legal, cobertura legal. Entonces, creo que el que corre con el mayor riesgo es justamente el propietario. ¿Que esto se da en la realidad? Sí, se da en la realidad. ¿Y qué es justamente lo que hay que destacar de todo esto? Y que justamente lo que nos indica es lo desajustada de la ley. Porque hay propietarios que están dispuestos incluso a correr este riesgo antes que firmar un contrato o acordar un contrato con la ley vigente. Entonces, esto realmente nos tiene que llamar poderosamente la atención conjuntamente con otro tipo de cuestiones que se dan en el mercado, como es justamente el retiro de una importante cantidad de oferta que se volcó a la venta, se retiró el alquiler, justamente estas cuestiones, otros que se volcaron a contratos fuera del marco legal. Y los pocos alquileres nuevos que salen al mercado lo hacen ya con un valor de cobertura, que en principio funcionaría de cobertura, ante la obligación después, fijada por la ley, de mantener congelado ese valor durante 12 meses seguidos con inflaciones que superan el 7% mensual y que superan anualmente el 100%. Entonces ya parten de un valor de cobertura y bueno, que muchas veces incluso después no llegan a cubrir y que quedan por debajo de la inflación. Yo le quería consultar, buenas tardes, Jorge Gutiérrez lo saluda. Le quería consultar, usted acaba de mencionar que la mayoría de los que ponen su casa en alquiler, o sea, los propietarios, deciden alquilar a pesar de todos los riesgos por fuera de la ley. O sea, además de la cuestión impositiva de no declarar esos ingresos, ¿en qué los está perjudicando la ley? Si tengo entendido que con esta ley hoy los que tienen que renovar ahora en mayo lo van a tener que hacer con un 100% de actualización. Bueno, algo me referí, digamos, anteriormente, ¿no? Fíjese, por ejemplo, los alquileres de un departamento de dos ambientes usado estándar en la Ciudad de Buenos Aires, para ir a un caso concreto. Sí. Firmado en marzo del 2022, hace un mes, un año y un mes atrás. El valor promedio de la capital federal para este tipo de departamento, repito, de un dormitorio usado estándar, era 38.000 pesos. Hoy, un año y un mes después, esto parece irrisorio, ¿no? Pero sin embargo, el propietario hasta el mes pasado recibió 38.000 pesos, lo mismo que hace un año atrás. Si bien ahora se le actualiza un 96%, igual queda por debajo de la inflación. Y el inquilino sigue, realmente, esto es una ley que en teoría, en teoría, benefició a los inquilinos, concretamente para el que lo tiene firmado, lo ha beneficiado, por casi que se le duplique ese valor, que le llegue a casi 80.000 pesos, de golpe, lo entiendo, de golpe, si va a buscar al mercado algo similar, no encuentra nada por debajo de 100.000 pesos. Claro, porque, bueno, el mercado ahora se va a acomodar, pero durante 11 meses le combino el inquilino. Obviamente, 12 meses. Y ustedes están haciendo un seguimiento de qué propuestas de ley hay, cómo mejorar esta crisis inmobiliaria. En realidad, hay dos dictámenes del año pasado, durante un mes, porque también hay que recordar la historia, las cosas, nos capan enseguida el día a día en Argentina. Hace un año atrás, el Congreso, en comisión, trató prácticamente durante un mes, citando a representantes de inquilinos, representantes de propietarios, representantes de inmobiliaria, desarrolladores inmobiliarios, economistas, de todo lo... para escuchar opinión. De ahí salieron, después, dos dictámenes, ¿no? Uno del oficialismo, y que prácticamente, el del oficialismo, es prácticamente mantener lo mismo que está. O sea, es, sinceramente, no aporta demasiado, salvo algunas cuestiones de descontar y descuentos impositivos y demás, que son muy indirectos, y que son, en realidad, de hoy, con esta situación de alcance cero y marginal, para realmente lograr, aunque sea en algo como originar esta crisis. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer, lo fundamental, como para destrabar esto? Lo fundamental, por ejemplo, creo que en principio lo contiene, vamos a lo micro, ¿no? Porque lo fundamental es otra cosa. Lo contiene el otro dictamen, el otro dictamen, que es el de la oposición, y que planteaba que se pudieran pactar actualizaciones en tres, seis, nueve, o al año, si se quisiera, libremente, con determinados índices, que podía ser el IPC, que podía ser este índice que se está actualizando ahora, o un par de índices más. O sea, creo que eso sí sería mucho más efectivo y realista. Ahora bien, lo que hay que trabajar de fondo, y que eso es lo más problemático, es la inflación. Porque en el fondo de todo esto está la inflación. Si acá hubiera una inflación, como lo que llama la atención al mundo desarrollado, por ejemplo, Europa, España, del orden del 7% anual, no estaríamos ni siquiera discutiendo esto. No estaríamos discutiendo que aumenta, o si la ley que está vigente, sería razonable aplicar una actualización anual. Pero cuando se tiene ese índice en un solo mes, es absolutamente ilógico y racional. Una de las partes, que es la oferta, porque si no alguien tiene oferta, no puede haber del otro lado, alguien se ocupe, porque el 100% de la oferta de viviendas en Argentina, que sale en alquiler, es de privados. O sea, se depende de motivar al privado, que lo ponga en oferta, y que obviamente después que el inquilino pueda pagarlo, generando actividad económica, que su sueldo le rinda, y que bueno, esas condiciones realmente macroeconómicas, hoy es difícil de poderlas pedir en la Argentina, con lo que estamos viviendo permanentemente, que nos tapa también en el día a día, y que puede ser hoy por hoy el tema de la noticia de la cotización del dólar. Sí, días pasados, después que surgió esto, que bueno, como bien usted dice, Gabriela Cerruti desmintió, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia, ¿no?, como, sería como un paquete de medidas para los inquilinos y demás. Yo lo escuché con atención, porque digo, bueno, a ver, ¿qué solución me puede traer? Y en definitiva, lo que me ofrece es acceso al crédito para poder pagar el depósito, el seguro de caución y demás. Más allá de la inflación, ¿no cree que está faltando también una política habitacional un poco, no digo más seria, porque puede ser seria, pero sostenida en el tiempo? Yo creo que sí, creo que no hay política habitacional directamente, no hay realmente una política habitacional. Una política habitacional es plantear metas de largo plazo, sostenerla, que pueda haber crédito hipotecario, al alcance de un inquilino, para que pueda comprar en lugar de alquilar y con eso descomprimir demanda de alquileres, que haya incentivos para alquileres, pero bueno, obviamente dentro de las atribuciones de un jefe de gobierno no está el poder, digamos, fijar la política económica general, salvo puede este tipo de medidas que en algo, muy poco, también muy poco, puede llegar a ayudar, pero puede llegar a ayudar en algo y también hay que inscribirse, hay que anotarse, hay que ver si se califica, no se califica, hay que ver el presupuesto que se asigna, ¿no?, para todos esos créditos o ayudas. Entonces siempre va a ser limitado. Acá hay un problema macro, y hasta que no se ponga el foco realmente en el problema macro, vamos a estar permanentemente hablando de lo graves que son los aumentos de los alquileres, de que la plata no alcanza y demás. Esto lamentablemente es así. O, digamos, tomamos conciencia de que la inflación es el problema y quién tiene que resolverlo, o bueno, o nos acostumbramos a cada tanto vivir de esta manera, tener que absorber aumentos que pueden, digamos, ser de golpe muy perjudiciales, impactar mucho, pero esto es la realidad en la cual estamos inmersos. Bueno, José, le agradezco enormemente este tiempo. La verdad, un lujo escucharlo, porque, bueno, se nota que sabe. Así que gracias por haber pasado por el programa. Muchísimas gracias. Muy gracias a ustedes. Era José Rosados, director de Reporte Inmobiliario.